y bien amigos de todo terreno en esta oportunidad nos vinimos a odontotecnia para hablar acerca de los cursos además de las capacitaciones y el asesoramiento en cuanto a maquinarias y productos de industrias extranjeras estamos con johnny belén el encargado de marketing de esta prestigiosa empresa que nos va a comunicar un poquito acerca de los beneficios que tiene estar en estos cursos que son en el rubro de la prótesis dental muchas gracias a todo terreno por estar aquí si nosotros como odontotecnia tenemos convenios con la marca de seranquis distribuida por codensa donde les vamos a ofrecer a todos nuestros cursantes un porcentaje de descuento no sólo en el material sino también en las en los equipos que son necesarios para trabajar la porcelana dental que es de lo que el curso más allá de los descuentos que existen acá se asesora al personal se asesora en realidad a las personas que desean capacitarse a los doctores estudiantes odontólogos es en realidad si esa es la finalidad de la empresa poder lograr capacitar a todos los profesionales o personas inmiscuidas en la área de la odontología especialmente en la prótesis dental nosotros no nuestra intención principal no es la de lucrar sino la de generar conocimiento compartir conocimiento que hemos adquirido a través de los años y capacitaciones incluso fuera del país incluso existe el asesoramiento en cuanto a qué producto puede ser bueno o ideal para cierto tipo de trabajo que se realiza en la zona bucal con los dientes hablemos un poquito acerca de duceran kiss las ventajas que tiene usarlo porque en esta oportunidad este curso está dedicado especialmente para conocer un poquito las características de este producto y cómo usar así es duceran kiss es una porcelana dental de industria alemana estamos haciendo el curso de capacitación sobre este producto porque es uno de los mejores productos que ha llegado al mercado cochabambino además que ofrece un una gran diferencia a comparación de las demás marcas con respecto al al precio que estos tienen y la proporción que representa tengo entendido además que este curso no solamente se va a desarrollar en cochabamba sino también en los departamentos de santa cruz la paz sucre y tarija demos las fechas para que la gente que nos esté viendo pueda inscribirse ya y poder tener el cupo asegurado así es en el departamento de la paz tenemos las fechas del curso el 27 28 y 29 de enero en santa cruz tenemos el 10 11 y 12 de febrero en tarija lo tenemos el 3 4 y 5 de febrero y en sucre el 17 y 18 19 de febrero con esos datos la gente ya puede hacer su inscripción tiene alguna página en el facebook algún número de contacto para que la gente pueda ubicarlo en en facebook estamos como odontotecnia este es nuestro logotipo y el número de contacto es el 79 75 29 69 el 7 22 10 6 86 así que no pierda más tiempo e inscríbase a estos cursos de odontotecnia para que usted sea un experto capacitado alguien ideal en cuanto a los materiales para el cuidado dental en ortodoncia y